Este no fue más que un recordatorio de que los humanos estamos conectados con los animales y que las enfermedades infecciosas pueden surgir de la nada para propagarse de forma rápida, volviéndose una pandemia. En este sentido, ha llamado la atención la advertencia que científicos del UNAM han realizado, ya que desde hace tiempo llevan a cabo un rastreo de nuevos virus en la selva maya que podrían desatar nuevas pandemias, lo que ha llegado a pensar que la siguiente emergencia sanitaria mundial podría surgir desde México. En esta investigación, los expertos de la máxima casa de estudios del país están enfocados en vigilar la zoonosis, es decir, enfermedades transmitidas de animales a humanos. El proyecto es una iniciativa de investigadores mexicanos con el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Para realizar la investigación, los veterinarios realizan muestras de sangre y fluidos buscando parásitos de todo tipo de animales que también son identificados y medidos. Cabe señalar que antes de liberarlos, los expertos verifican que estén en buen estado. Según los científicos, la mayoría de las transmisiones que desencadenan una pandemia ocurren en regiones intertropicales y se estima que entre 500.000 y 800.000 podrían afectar al ser humano. Dichas condiciones se maxifican con la ampliación de la frontera agrícola y el turismo, lo que multiplica los contactos entre animales y humanos. Es por ello que el objetivo principal del análisis es conocer cómo distintos virus que circulan entre animales, aves, roedores, excrementos o mosquitos pueden potencialmente terminar en los humanos. Los científicos también toman muestras de sangre a los pobladores para determinar si están contagiados de algún virus de origen animal. Si bien la investigación podría realizarse en cualquier zona selvática del mundo, los investigadores decidieron hacerlo en la selva maya en Yucatán debido a la acelerada deforestación, así como el avance de la agricultura y turismo, ya que con proyectos como el Tren Maya se multiplican los contactos entre animales y humanos. Aunque todavía se sigue estudiando sobre el origen del COVID-19, este proyecto franco-mexicano apunta a detectar virus que puedan cruzar la barrera de especies silvestres y alcanzar al hombre en climas tropicales, lo que ayudaría a evitar nuevas pandemias. ¿Qué opinas de este estudio? ¿Crees que sirva de algo para evitar otra pandemia? Te leemos en los comentarios.